Oye, pues es lo que te llevas, sinceramente. Oye, pues es lo que te llevas, sinceramente. Como el culo. Y ahora estoy un poco de relax. Porque mi cabeza no da para más. Hoy al menos. Hoy al menos. Así que vamos a estar un poco de tranquilo hoy. Que si que hago un poco por aquí. Que si juego para algo chorra por allá. Y poquito más. En verdad. Que si que hago un poco de tránsito en esa área. Antes de ver un poco de tránsito. Espera. Voy a enviar las coordenadas. Voy a enviar las coordenadas. Vale. 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 vale vale Podría ser cualquier tipo de animal ¡Ahí! Gracias por ver el video. Vale, aquí. Vale, ando hacia aquí. Vale, ando hacia aquí. Vale, ando hacia aquí. Trotó un poco más por aquí. Vale. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tío, la linterna Ah, vale, la linterna es con la L